El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó su informe bimestral correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2019, en donde recoge la situación de violación de derechos humanos en el país. Entonces aquí se repite y se profundiza la represión. No es que han cesado todos los métodos, sino que cada vez existen nuevas formas. Lo más fundamental en este informe es que podemos comprobar que existe en Nicaragua la tortura. Y hemos aquí descrito, fundamentados en testimonios y en fotos de parientes y de las mismas víctimas, las diferentes formas, los diferentes métodos de tortura que realizan, no solamente dentro de las cárceles, sino cuando son capturados o cuando son trasladados a cárceles clandestinas. Aquí hay una evidencia fuerte aquí en este informe de que existen en Nicaragua cárceles clandestinas. Y lo otro que logramos establecer es la evidencia de que no es cierto que en Nicaragua todas las muertes violentas que se están dando sean producto únicamente de la delincuencia y cosas por el estilo. La doctora Vilma Núñez de Escorcia se refirió a las muertes violentas ocurridas en varios puntos del país, sobre todo a campesinos. Lógicamente, solo tenemos así como una información completa, hay a nivel periodístico más de 50, 60, pero nosotros tenemos información directa más o menos de 31, allí se recogen en el informe, pero verificaciones directas de 17 aproximadamente, y entonces hay una valoración y una estimación de las pruebas y de las evidencias de que no se trata de delincuentes comunes, de que no se trata solamente de rencías personales o de venganza, sino que tienen las formas como se han ejecutado estas muertes o estos asesinatos de ejecuciones sumarias, como la que históricamente el gobierno de Daniel Ortega empezó a utilizar en el norte del país contra los desmobilizados de la resistencia desde que llegó al poder en 2007. Para Noticias 12, Castalia Zapata.